bienvenidos al canal de chollistas.com hoy vamos a hacer la reseña la review del nuevo mini pc de la marca bimax el bimax b7 pro y antes de hacer un unboxing y ver qué viene dentro de la caja pues vamos a comentar un poco por encima las características de este bimax b7 pro que bueno es un mini pc de una marca especializada en mini pc es como la marca bimax pero que en este caso ha dado un paso hacia adelante y ha construido una máquina digamos de gama bastante alta hablamos de un mini pc bimax b7 pro que cuenta con un procesador intel i5 de onceava generación tiene 17 gb de memoria ram y disco duro de un terabyte ssd vemos que en principio son prestaciones de gama bastante alta no es el típico mini pc básico con un celeron sino que hablamos ya de una cosa bastante seria así que bueno ahora que ya sabemos de que estamos hablando vamos a hacer el unboxing así que hacer el unboxing vamos a abrir la caja aquí tenemos en primer lugar el mini pc que vemos que viene en color de gris oscuro metalizado y aparentemente la carcasa es de plástico aparentemente porque ahora hay muchos materiales que confunden aunque la etapa superior vemos que es de cristal le han querido dar un toque de de elegancia es muy ligero creo recordar que pesa 370 gramos en las especificaciones y se ve realmente bonito que es un mini pc que va a quedar muy bien en el escritorio vemos como en la parte frontal tiene un botoncito que debe ser de reset parece por el dibujo ya lo confirmaremos una salida de audio para conectar auriculares un usb tipo c y dos usb tipo a que son usb 3 el botón on off aquí vemos las rejillas de ventilación y en la parte trasera pues contamos con dos puertos hdmi dado que es un mini pc que se puede conectar simultáneamente a dos pantallas 4k otro par de puertos usb tipo a una conexión de red y la conexión para para el cargador y también pues difusores para el calor la verdad es que es muy bonito muy ligero y se ve de muy buena calidad vamos a continuar sacando cositas de la caja y aquí tenemos el enchufe que es muy sencillo un cargador transformador muy sencillo me da un gran alivio no encontrar la típica caja que hay veces que es mini pc es pequeño y te viene una caja de carga el doble de grande que la hace súper incómodo en este caso pues un cargador muy sencillo y nos trae pues un cable hdmi que se agradece y una plaquita junto al manual de instrucciones y tornillos que supongo que será pues para fijarlo en detrás del monitor o para poderlo fijar debajo de la mesa no sé ya investigaremos y eso es todo en cuanto se refiere al unboxing de este bimax b7 pro la verdad es que es un producto muy bonito por fuera y ahora lo probaremos por dentro pero ya hemos adelantado que las especificaciones son bastante brutales son de una gama bastante elevada así que bueno vamos a conectar lo al monitor vamos a probarlo y os comentamos y bueno para hacer funcionar el bimax b7 pro tan solo tenemos que conectar un teclado un ratón y un monitor y como vemos viene con windows 11 pro preinstalado no hay que hacer nada simplemente seleccionar el idioma y tal y como hemos visto el arranque es muy rápido dado que tiene un procesador bastante potente y como vemos en características del sistema pues efectivamente un disco duro de un terabyte ssd que no hace absolutamente nada de ruido y es bastante rápido y trae 16 gigas de memoria RAM aparte del procesador i5 de generación 11d con lo cual pues vemos que es un conjunto bastante potente creemos que el uso principal que se le puede dar a este mini pc es el uso principal que se le puede pues es sobre todo ofimática pero trabajando muy holgadamente sin ningún tipo de corte sin ninguna lentitud ya veis que es rápido ha abierto word y que rápido nos muestra y abre los archivos archivos grandes con imágenes que lo mueve sin ningún problema como no podía de su otra manera pues cualquier mini pc con un simple que se le dieron pues más o menos lo funcionaría bien lo haría funcionar bien pues con esta buena máquina pues como veis perfectamente e igualmente excel lo hable lo abre inmediatamente inmediatamente pues de selección abre el archivo etcétera con lo cual vemos que este bimax v7 pro pues para ofimática va perfectamente otro uso para que este mini pc va que ni pintado funciona perfectamente va muy sobrado pues para streaming vemos cómo es capaz de reproducir perfectamente cualquier vídeo de youtube a tope de calidad en 4k sin ningún tipo de corte sin nada perfectamente con lo cual pues otro uso aparte de la ofimática para este mini pc de bimax pues el streaming ya sea de youtube ya sea de netflix ya sea de cualquier plataforma funciona perfectamente y donde se queda un poco corto tal vez porque la gráfica que lleva integrada pues no se ha demasiado potente pues para el tema de juegos he instalado la aplicación de xbox y la verdad es que si quieres hacer correr un juego instalado en local pues va a saltitos no se puede jugar sin embargo como vemos si queremos jugar con la opción streaming pues como no podía ser de otra manera con estas especificaciones pues va perfectamente el caso que soy bastante aficionado a la saga de asasins creed pues vamos a ver cómo es capaz de mover perfectamente el streaming claro pero a tope de calidad 4k pues el asasins creed origins y y Y ya como conclusión, será el momento de valorar ¿Qué tal os ha parecido este mini PC de la marca VMAX, el VMAX V7 Top? Pues bueno, ya habéis visto en las pruebas que tampoco es que hayamos incidido demasiado No hemos pasado ningún tipo de brama de que exprime el ordenador, la gráfica y tal Que tampoco es nuestra labor, sino que simplemente queremos hacer una valoración del VMAX V7 Pro a nivel de usuario Pues hemos visto que hablamos de un PC de tamaño muy reducido Que va bien de potencia, hemos visto que tiene un Core i5 de generación 11 Tiene 16 horas de RAM, que es un poquito el estándar, incluso un poquito por encima del estándar De lo que se le pidió y a un equipo potente Y hemos visto que para hacer temas de ofimática, pues con Word o con Excel Funciona perfectamente, abre el programa inmediatamente O sea, funciona perfectamente para ofimática Lo hemos visto en streaming, pero mismo YouTube lo mueve perfectamente a 4K, es el mayor problema Y donde se queda corto es un poco a nivel de gaming Que instale la aplicación de Xbox para correr un juego instalado en el ordenador Y pues yo un poquito asentito Sin embargo, para jugar en streaming con Xcloud, pues funciona perfectamente Buen sonido, buena imagen, 4K, totalmente fluido Pues en definitiva, es un ordenador, mi PC, es ideal para hablar Incluso es una muy buena recomendación para una oficina, para una pequeña empresa Porque vas a tener mucha potencia, con muy poco consumo Y te va a valer para todo lo que se hace en una empresa Gaming, pues no, no es para gaming Además, se trata de una unidad que viene, como vemos, muy bien ventilada Y ahora sí, por más que le pidas al mini PC No, yo creo que no tiene ni ventiladores, no suena nada Va todo con un sistema de ventilación por hidráulico, creo que decía En definitiva, que creo que es una compra bastante interesante Hablamos de un producto de un arama bastante alta Para su precio, en torno a 300 euros Bueno, si conseguimos un cupón descuento Y bueno, pues eso es todo Si te interesa, te dejaré un enlace de compra en la descripción del vídeo También si conseguimos algún cupón descuento, lo dejaremos Y como siempre te digo, si te ha gustado el vídeo, dale like Y suscríbete al canal, que nos ayudarás a poder probar más productos Y eso ha sido todo, venga, nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!